Oscar Santos, delantero del Valledupar Fútbol Club, estaría próximo a abandonar las filas del equipo verde y blanco. El jugador nacido en Cartagena se encuentra por estos días en la ciudad de Ibagué probándose con el Deportes Tolima. Gabriel Camargo, presidente del Tolima, confirmó que el vino tinto y oro está interesado en el goleador con diez tantos de la pasada Copa Colombia. Según fuentes oficiales, el delantero de 25 años ya entrena con el plantel orientado por Alberto Camero. El debut de este goleador como profesional se dio con el Real Cartagena en la temporada 2009. En el club heroico estuvo hasta 2012, cuando pasó a las órdenes del Valledupar. De confirmarse la salida de Oscar Santos Mercado al Tolima, serían nueve las bajas que tendría el Valledupar Fútbol Club para la temporada 2015. Cristian Guzmán, Arlen Sonucross, José Cárdenas, Víctor Plata, Miguel Torres, Walter Franco, Juan Uribe y Wilmer Parra Cadena ya dijeron adiós al equipo vallenato.